Se viene al escenario Si, si Mienta con nosotros Parecita, parecita Parecita, parecita Trabes Tóyate las pichas Y los manitos arriba al caja amarga Nueva amarga Los bracitos para arriba Los bracitos para arriba Hola, hola Muy buenas noches Y la gente vaya a bailar Y como zapatillas los solteros Que bueno Como estamos, parecita Como estamos Y las solteras, como bailas Y la gente Es por venir Vamos a bailar Vamos a albazar Castanita Jesús Buenas marcas, ¿sí o no? Qué linda gente Buenas marcas, ¿dónde estás? Y arriba los chelados Arriba, arriba, arriba Quiero ver A ver Levanten los chelados Para arriba el caja amarga Buenas marcas Y la familia que estén con Somos caja amarga Y hay solteros Esta noche Solteras arriba Hey, hey Solteras arriba Hey, hey Solteras arriba Hey, hey Vamos a bailar No soy culpable Para quererte No soy culpable Para amarte Esos tus ojos Que me miraron Esos tus labios Que me besaron Y los ladrones Son los culpables Para querer Rever Esos tus ojos Que me miraron Esos tus labios Que me besaron Y la gente Esos los culpables Para amarte Vamos a bailar Y las chicas Solteras Que dicen Lo que votamos Fuerza chicas 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 ¿Y cómo tocas Esa guitarrita Popito linda Richard Pérez Oye, Richard Richard Suena Oye, sí Venta Richard Pérez Esa hermosa tierra Chiquito Mantra arena Las camadas No soy culpable Para quererte Ay, amor Amor Yo no soy culpable Para amarte Chiquita Bonita Esos tus ojos Que me miraron Esos tus labios Que me besaron Reúnta Robes Esos los culpables Para amarte Y las chicas Esos tus ojos Que me miraron Esos tus labios Que me besaron Esos los culpables Para amarte El amor 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 Los enamorados ¿Cuántas enamoradas hay esta noche? ¿Cómo bailas? Yo soy niña nueva ¿Cómo bailas? Soy bailarina ¿Cómo mueve la ciclita? Solterita Chibolita Para ti baila Marca Cero kilómetros Levante la hermanita Salve a los solteros Soltero Arriba Soltero Arriba La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es cada vez Mi amor ¡Valece! ¡Azul! Esta vida que llevo Es tan grande Es mi vida De tanto sufrir con amor De tanto llorar Por mi amor ¡Qué buena, buena! ¡Mira en el fondo! De la ciudad se ría De la ciudad se ría De la ciudad se ría Con el mundo Con el mundo Con el mundo Y las chicas solteras Y esta buena cita Y esta buena cita Y esta buena cita Arriba ¿Dónde están los solteros? La vida es una sola Morir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es una vez no más ¡Vamos, Catecita! ¡Vamos, Catecita! Por eso cuando quisiera Que venga ya no es la muerte Para ti Ya acaba la luna ¡Esa se gana! ¡Y esa! Esta vida que llevo Es tan grande De tanto sufrir por tu amor De tanto llorar por tu amor ¡Vamos, Catecita! ¡Vamos, Catecita! Para ti, Guayamarta ¡Eso es esa patrón! ¡Vamos, Catecita! ¡Vamos, Catecita! ¿Dónde están la gente? ¡Vamos, Catecita! Los solteros de nuevo con unir Levanten las manos arriba los solteros Levanten los cerebros Culebrita, culebrita, culebrita venosa Como dicen las chicas, como dicen las chicas Si no me calles con tu veneno, matame pues con cariño Culebrita venosa Y los muchachos meses de tiempo se parecen a un libro ¿Cómo, cómo? ¿Por qué, Karencita? Empastaditos, pobres, se va a revisar y no se borrondró ¡Oye, oye! ¡Así! ¡Revisen los varones! Los muchachos de su miedo ¿Qué pasa, Karencita? Se parecen a un libro, no hay horrores ¿Por qué? ¡Revisen los revisaditos por dentro! ¡Eros varones! De culebrita, culebrita venosa ¡Cantamos, cantamos, suerte! Que no me mates con de maldades Mátame pues con cariño ¡Una, perecita! ¡Una, perecita! Los muchachos meses de tiempo se parecen a un libro ¿Cómo dice, cómo dice? Empastaditos, pobres, se va a revisar y no se borrondró ¡Así vamos, Alecino Romero! ¡Alecino Romero! ¡Dónde están las gentes más salientes! ¡Levanten las gentes más salidas! ¡Aquí la pata! ¡Arriba los brasinos! ¡Aquí la pata! ¡Aquí la pata! ¡Arriba! ¡Vamos! De culebrita, culebrita, culebrita venosa ¡Aquí la pata! Que no me mates con de maldades Mátame pues con cariño ¡Vamos ahí! Que los muchachos meses de tiempo se parecen a un libro ¡Igualito, igualito! Empastaditos, pobres, se va a revisar y tose por dentro ¡Se ha sido encarcelado, crédito o ancha! ¡Sinco más razón, ahora sí! ¡Con más desprecio te voy a olvidar! ¡Tenganos sin corazón, porque no soporto más! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Vaya fina! ¡Así! ¡Sinco más razón, ahora sí! ¡Sinco más desprecio te voy a olvidar! ¡Tenganos sin corazón, porque no soporto más! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Engaño sin falsedad, porque no soporto más! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Engaño sin falsedad, porque en esta vista quiero ser feliz! ¡Vaya fina! ¡Erriba, por aquí, arriba! Y la gente de Huaygó ¿Dónde está la gente de Huaygó? Y la bala más arriba Y la bala más arriba Y la bala más arriba Y la chica Yo sé qué gozo, y la chica Vamos a zapatear, bailarina Cuidado que se cae el escenario, cabecita Baila, 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 baila Goza, goza, goza el astil Baila, 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 baila Goza, goza, goza el astil Baila, 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 baila Toma, toma con cervecita Venga Richard Pérez ¿Cómo no pases a guitarra? Venga Richard Pérez Mira cómo se abastea la gente Toma, toma Richard, ¿cómo está? Venga un poquito más Venga un poquito más Venga un poquito más Venga un poquito Yo quiero saber si esta noche no hay solteros Vamos a ver Quiero uno de guapo Le voy a meter A ver Dice solteros No se acaba el terro ¿Y cómo bailan? A ver, las personas son parejitas ¿Y cómo toman? Venga arriba los solteros Venga arriba los solteros Venga arriba los solteros Venga arriba los solteros Y cuando te miro por arriba, que bonito mueve la cabeza Y cuando te miro por arriba, que bonito mueve la cabeza Y cuando te miro por abajo, que bonito mueve la cabeza Y una santa de Kachachi, por esa la genia del reloj Buenas cintas, buenas cintas, buenas cintas, buenas cintas, buenas cintas Y quiero, quiero, quiero contigo, una baladiza contigo Quiero, quiero, quiero contigo Una nochecita contigo Quiero, quiero, quiero contigo, una baladiza contigo Quiero, quiero, quiero contigo Para ti, para ti Una nochecita contigo Una nochecita contigo ¡San Pablo de Jesús! ¡Para ti, para ti, para ti! Para ti, Guayamarta Sigue sampaando! Hey! y le queda el puerto y la chela hacia arriba